Terecina 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 es la capital y ciudad más poblada del estado brasileño de Piauí con una población total de 847 mil 600 habitantes según censo 2016 y un área de 1.392 kilómetros cuadrados más altura promedio de 72 metros sobre el nivel del mar Terecina fue fundada en 1852 por José Antonio Saraiva y fue nombrada así en honor de la emperatriz Teresa Cristina de Brasil siendo la primera ciudad brasileña planificada como capital de estado por su situación privilegiada entre dos ríos Terecina Terecina La ciudad de Terecina presenta un clima tropical con elevada humedad y medias anuales de 32 grados centígrados y pueden llegar hasta los 42 grados centígrados y basa su economía en el sector servicios, comercio informal actividades financieras industria textil y el turismo Terecina Terecina es la capital más cálida de Brasil y es conocida como Chapada Tucorisco o Planicie Coruscante debido a que es la tercera ciudad con mayor incidencia de relámpagos en el mundo entero Destaca en la ciudad el zoológico y parque botánico de Terecina ubicado junto a un río y con grandes extensiones de bosque tropical muy favorables a la cría y reproducción de especies de serpientes, aves, felinos y perezosos En Terecina es muy bello el parque Encuentro de los Ríos localizado en la desembocadura del río Poti hacia el río Parnaíba y en donde hay un centro de recepción al turista miradores, senderos un restaurante flotante y áreas de pesca Imponente en Terecina es el puente atirantado Joao y Sodoro Franca sobre el río Poti que con 363 metros de largo 6 carriles para autos y 2 ciclovías ofrece en la cima de su torre un mirador para hasta 100 personas a 95 metros de altura Punto muy visitado en Terecina es el parque Poticabana que ofrece zonas verdes situadas en las orillas del río Poti con espacios para deportes como el fútbol voleibol de playa tenis pista de skate pista de ciclismo y cafeterías Merece una visita en Terecina al Museo Municipal de Arte Sagrado nombrado Pablo Aliborio en homenaje al primer obispo de Piauí y creado en 2011 con una colección de 2.000 piezas religiosas y culturales de los siglos 18, 19 y 20 Teresina alberga la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que data de 1852 con arquitectura ecléctica y torres en estilo neobótico más una imagen en su interior de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que vino de Portugal en 1850 Visita destacada en Teresina es el Parque Municipal Bosque Fósil donde pueden apreciarse troncos fosilizados de casi 270 millones de años atrás y dos ojos de agua subterráneos que alimentan los ríos incluso en el período más seco del año Por su belleza natural y su arquitectura que combina modernismo con estilo clásico la ciudad de Teresina es un destino que merece conocerse en Brasil Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción ah y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Altium este contenido te va a encantar los links estarán en la descripción Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día tarde o noche en la descripción en la descripción apagigal de la familia que que tuve algo que quiera ¿de acuerdo? ver en la descripción de la descripción se puede Gracias.